Enrique VI, tanto la Madrid como excursionistas, tenían que cerrar esta apertura 20-21 y se cerró con un partido muy duro, muy difícil, un triunfo muy trabajado de excursionistas por 1-0 por la mínima con gol de Iván Müller, quien resultara la gran figura del partido. En un primer tiempo que el Verde tuvo todo en contra, la expulsión de Arias y muy buenas oportunidades tuvo el conjunto local de la mano de Martín Sarandeses para tratar de abrir el marcador, quizás algo que le afectó a la AMA a lo largo de esta apertura justamente fue el tema de la falta de gol, un poco la contundencia, tuvo muchas ocasiones, muchas chances lo hizo figura al arquero Nahuel Cajal y quizás en la primera de cambio, en el complemento cuando el excursionista empezaba a levantar un poquito la mirada de arco de Cacheta Acosta lo invocó con Iván Müller, sobre el final del partido se picó demasiado con dos expulsiones más una por lado, en este caso justamente Martín Sarandeses, el capitán de la Madrid y en excursionistas Diego Molina y esos 9 jugadores, los 9 soldados de Pablo López terminaron defendiendo con alma y vida, tres puntos que pueden ser importantes de cara al futuro sobre todo para el tema de lo que es la confianza, para pelear el clausura y de alguna manera para engrosar la tabla para también la general que sirve y mucho Lama fue un cúmulo de nervios, no pudo aprovechar el jugador de más y quizás excursionistas en la primera que tuvo, facturó y después se defendió con un accidente como dijimos antes, la gran clave del partido del arquero Nahuel Cajal también las corridas de Müller, muy generoso en su despliegue y en el equipo local dejamos con Martín Sarandeses y su claridad que siempre aporta más allá de esto, tanto el equipo de Franzoni como el de López cierran un torneo de apertura en el que estuvieron bastante complicados les tocó, les costó muchísimo poder pelearlo así que bueno, se entusiasman de acá el futuro para poder hacerlo mejor en el clausura que promete ser tan emotivo como este que hace poquito tuvo al Dock Sud campeón cerramos aquí la transmisión, la cobertura en el Enrique VI también en esta apertura de la primera C con el buen triunfo de excursio por 1 a 0 sobre el La Madrid el autor del gol y la gran figura del partido, Iván El Colo Müller ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!